Aquí tenemos entonces este BlackBerry 9320 Tiene un corto El teléfono en este estado no enciende No conecta el computador No muestra bombillo rojo cuando conectamos el cargador Y cuando conectamos en este caso la fuente aquí si no va a hacer nada Resulta que este teléfono tiene un sistema de seguridad o de bloqueo de voltajes Que trabaja en respuesta con los voltajes de la batería Si no tiene todos los contactos siendo alimentados con un voltaje similar a la batería Nunca me va a mostrar consumo en la fuente En este caso la fuente no serviría para alimentar este celular Tengo que alimentarlo con un cargador Y cuando yo lo alimento entonces con el cargador Con el cargador conectado entonces Alcanzo a notar que esta área de acá se calienta de más Se calienta demasiado Entonces ya he explicado en otros videos como determinar si es algún condensador Algún circuito en especial Y ya cambiaríamos ese componente He retirado este blindaje para poder observar detalladamente los componentes No aplico calor para retirar este blindaje Porque si la falla es algún componente que está en corto Porque quizás se recalentó algo Calentando demasiado el blindaje para sacarlo Empeoraría la situación Para eso entonces uso esta herramienta Un motor tool o un dremel Que es este que vemos acá Tiene esta extensión Con esto entonces retiro aquí el blindaje Y puedo observar precisamente lo que necesitamos analizar Voy a aplicar flux y vamos a ver que componentes Empiezan a emitir temperatura y calor Y así poder determinar si puedo tener solución rápidamente Aplicamos entonces flux sobre el área que está en corto Para saber si Qué componente es el que más calor emite Listo, aplique flux Esto es muy fácil, después lo saco con un disolvente Ya se atine O alcohol industrial O alcohol isopropílico Voy a conectar el cargador Y ahí empezamos a observar Que la parte que más está emitiendo calor Es este sector del IC de power Voy a mirar qué circuitos acá tienen un comportamiento fuera de lo normal Antes de sacar el IC de power Analizando Este condensador de acá Tiene continuidad entre los dos lados Ese condensador está colgado a la línea B power Que es una línea de voltaje encendido Una línea principal que está en el pin A2 del IC de power Voy a desconectar ese condensador Para ver si tenemos solución Como en el caso anterior que les expliqué en el canal Vamos a desoldarlo Ahí lo vemos Ya lo desoldé una punta Para ver si el corto se quita Vuelvo y conecto el cargador Y todavía el corto entonces sigue Ahí vemos cómo empieza a subir la temperatura Estos circuitos aunque toman una temperatura Es una temperatura leve No es una temperatura tan concentrada como en este caso Entonces quiere decir que todavía el IC de power se está calentando Y muy probablemente sea el IC de power el de la falla Aquí tendría que cambiar el IC de power Y determinaría si ya tengo solución En este caso no era el condensador el que emite el corto Sino que esa línea que sale de acá de la 2 Es la que está generando ese corto Tendría que por obligación Tratar de cambiar el IC de power Que también lo enseñamos a hacer en el curso de la B8520 También en el curso de tales como cambiar IC de power y procesadores Servicio de la Arauca Servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles